En exclusiva para la tarde, vamos a dejar que baje. Está Susana, está Susana. Bueno, Marcelo, su chofer. Y Susana, impresionante, a ver, a ver. Qué momento. Qué elegancia, qué elegancia, qué elegancia, Susana. Pero ustedes no estuvieron ayer conmigo. Seguimos todo el tiempo. Pero, ¿por qué? Es un placer recibir. ¿De qué programa? De a la tarde, con Mazoco, con Karina Mazoco. Ah, ah. Ah, a ver si se habla un poquito de más. No, pero te quiere mucho, me dijo. Sí, de verdad. No, yo también la quería, pero bueno. Ay, tengo ahora... Qué presentación, qué momento. Me dicen, en el quinto. No, ahora tengo todo lo de las cámaras. Ustedes, no puedo hacerlo con ustedes. ¿Qué se siente volver a trabajar en Argentina, Su? Ah, un placer, pero lo hice en México. ¿También lo hiciste en México? Sí, en México. Son la verdadera diva. Como también se hace el... Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. La presentación, Susana, en vivo, en directo. Nos metemos con ella. Estábamos justo en el gran marido, pero no... Una consulta solo. Sí. No hay que hablar más de esa supuesta relación de amor con el presidente Uruguay, ¿no? Pero, por supuesto, estás loco. ¿Quién te dijo eso? Pero, ustedes. ¿Quién va a decir? No, unos que había en el aeropuerto. Yo me quedé helada. Dije, no puede ser. Es una falta de respeto. Hablan de un presidente de un país. Están locos. ¿Es elegante? Es amoroso. Es amoroso. Es amoroso. Amoroso. Y es el mejor presidente de Latinoamérica. Pero lejos, lejos. Es maravilloso. Aunque, ahora me gusta Bukele también. Ah, Bukele. Sí, sí. Bueno, Sus, rompela todo el éxito del mundo. Gracias. Y no hay con qué darle, ¿eh? Vamos, Sube. Gracias, Sus. Gracias, Susana, que aclaró todos los rumores con eso. Susana, en exclusivo para A La Tarde. Acá lo tuvimos, ¿eh? Feliz, feliz de poder hacer estos pasos iniciales con la reina Susana, donde dijo que la calle Pobo es muy elegante, pero no hay amor. Excelente, Matías Vázquez. Todo lo que conseguiste. Impresionante. Bueno, el mejor presidente de toda la región. Clarísimo lo dijo. El mejor presidente de toda la región. La mejor conductora de la Argentina, ¿no? Perdón. Me parece haber escuchado a Malo. Y si escuché a Malo, le metió una rosca más a Bukele, ¿no? Una rosca más para el lado de la derecha. Para tu derecha, para Cari. A Cari me parece que... A mí me pegó un roscazo, Susana, pero igual yo la quiero. Conocí a escuchar. Siempre. El amor genera más amor. Pero me dijo que ella me quería. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? Este programa pasó. Este programa pasó. Qué lástima. Le mando mensajitos a Luis Ventura. Yo la quería. La quería. Me quedo pensando. Yo la quiero. La quise, la quiero y la voy a querer. ¡Quiero! Yo también. Escúchame, Mati. A ver, contame. ¿Qué otra cosa me podés comentar? Te voy a contar algo. Te voy a contar algo que Susana Jiménez te quiere y mucho, Carina. ¿Sabés por qué? Porque esta nota que hicimos nosotros es una nota que realmente no se podía hacer. ¿Por qué? Porque nos metimos adentro del Hotel Hilton y Susana de golpe dice, pero ustedes acá no pueden estar. Me encantó esa parte. Fuimos pibola, fuimos pillo y estábamos. Y ahí nos metió. Entonces tampoco teníamos que ser tanto lío. No teníamos que ser tanto lío. Pero cuando habló de vos, cuando habló de Masoco, yo creo que ella dijo en el fondo que te ama. Te ama porque si no nos hubieras sacado del hotel y nos permitió llegar a... Matías, me encanta tu optimismo y esa lectura tan positiva. Adoro, yo también siempre veo la mitad en la copa llena. Siempre. Si Susana no te quiere, no te da ni una palabra. Así que no me lo tengo de largo. Así que... Yo la escucharía de vuelta, la nota. ¡Eh! Yo también. Yo también. Me encantaría. Enseguida vamos a escuchar de vuelta, pero increíble. Y me encantó esa parte en donde dijo, pero ustedes no estuvieron de vuelta. Ayer sí, nosotros te seguimos. Vamos con más información. Damos buenas noticias. Susana, sí. Susana renovó contrato con Lolo. O sea, estrena acá, pero ya va. Primera semana de mayo a México. Va 48 horas. La hora más... Del día más corrobado es el primero. Son seis horas de trabajo continuo. Todos saben de qué va el formato. Tienen que hacer reír personas. Ella aporta sonrisas, muecas, alguna acotación. Gregor Rosselló conduce. ¿Cuánto cobra por un día estricto de trabajo en México Susana Jiménez? Las jornadas son... Es ocho horas. Las jornadas de ocho horas. Son seis horas continuas. Seis horas continuas. Y al día siguiente, todo lo que son insert para tecnología, redes y tal. Medio millón de dólares. ¡Va! ¡Cuál es el millón de dólares! Medio millón de dólares. Seis años de trabajo. Es un montón de guita, pero reconozcamos que para Susana no le hace la diferencia. A mí me sorprende que de verdad conduzca a Gregor Rosselló y ella no sea la conductora. O sea, que acepte que Gregor Rosselló sea el conductor. No es en desmedro de Gregor Rosselló. Me llama la atención. No quiere trabajar, Debbie. Está más que claro. Y no lo necesita. Construyó una imagen durante decenas de años. Y ya está. Lo único que hace es cobrar. Porque es Susana Jiménez. Es su negocio hoy. Y porque el mejor canal, digo hoy, líder de audiencia que es CFE, después de América, la mantiene como una figura que solo para que esté su imagen pegada a la del canal. Ella le pidió a las autoridades, quiero hacer mi programa de centro. Entre las autoridades dijeron, no, Susana, eso no va más. Tenés esta opción. No quería hacer esta opción. La terminó aceptando. Hay 500 palos de razones para que la quiera hacer. Pero la realidad es que ella quería hacer su programa y le dijeron, no, Su, no va más. Igualmente, ¿no les parece muy interesante que ella pueda conquistar otras audiencias a través de toda esa gente que le puede venir? Generacionalmente hablo de parte de Rosselló. Sí, pero ¿no te llama la atención que una diva como ella acepte que conduzca a Gregor Rosselló? No, a mí no en este momento. No, no porque ya venía. En este momento de la televisión, del negocio de la tele. ¿Qué? ¿Pero no venía practicando para esto ya cuando era la notera de Marley? O sea, ya venía practicando. No era la notera de Marley. Diana de Clau y era la notera de Marley. No era la notera de Marley. Es una estrella. Lo que haces es ir a divertirse y ganarte y calarse 500 mil dólares. ¿Pero qué tiene la verdad? No importa. Por medio palo quiere ser claque que lo sea. Es medio palo. Es una reidora cara. Ay, pero no sabés. ¿No lo viste el programa? ¿O sí lo viste el programa? ¿Lo viste el programa? No, pero ya está dando vuelta a la versión mexicana. Porque es viejo este programa. Es viejo, pero es nuevo. Es una porquería. Acá Mauricio pregunta cuánto cobra Rosselló. ¿Cuánto cobra Rosselló? Si Susana cobra 500 lucas, va a ser la reidora. Sándwicha y coca. Y entonces te equivocás, ¿no? Es la reidora. El reidor de Susana es Rosselló. Está bien. Hablando en serio, semejante figura a la que estamos acostumbrados a que, como dice Diana, es una mega diva. Es una mega diva. Entiendo que es un nuevo público, que quizás quiere abarcar otro nuevo público. No creo que lo haga por dinero. Susana no le hacen falta esos 500.000. Seguramente le encantan, pero no le hacen falta. Le sobran, tira de manteca al techo. Le da bronca a Rovira Alta, pero tira manteca al techo hasta con lo que le dio Rovira Alta. Me llama la atención que una mina tan generosa, con semejante figura, acepte, como bien dijiste, hacer muecas, reírse, estar en un costadito, cuando el conductor es Grego Rosselló. Bueno, pero a ver, hay tantos artistas en Hollywood que hacen cameos. Aparecen un segundito en una película, pero les divierte. Tenés un segundito. ¿Qué sé yo? Descalzi, voy con vos. Gustavo. No, es que esto va a impulsar al Producto Back. Ella, Susana, la gran diva, va a empujar el mercado mexicano y a este joven conductor, a Grego. Si ustedes lo han visto en internet, se darán cuenta de que es una persona que maneja otro estilo o otra comunicación. Imagínate, no lo conocés. Decí Grego. Imagínate en México que en su vida vieron algo así. Bueno, Grego Rosselló, perdónenme si lo hemos visto, chicos, haciendo humor. En las redes. Escuchame, Descalzi, ¿cómo se llama el muchacho que trabaja con Susana? Grego. Rosselló. Listo. No me voy a pelear. Imagínate en América. Primero vamos a ver que se estrene, ojalá tenga mucho éxito. Va a tener un exitazo, va a tener un exitazo. Te mandamos un beso grandote, Descalzi, hasta la próxima. Chau, chau, que estés muy bien.